Hola a todos, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por otorgarnos el privilegio de su amable sintonía. Hoy queremos compartir con ustedes nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Continuaremos conversando sobre la doctrina social de la Iglesia, deteniéndonos un poquito en el humanismo integral y solidario. Y vamos a compartir con ustedes, por supuesto, en el contexto de este mes del Santo Rosario, dedicado a nuestra Madre la Virgen María. Así como todas las actividades que hemos realizado en estas últimas semanas, en esta Arquidiócesis de Santo Domingo y también en la Iglesia Dominicana. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por estar siempre fielmente a cada transmisión de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de seguir compartiendo con todos ustedes. Y para mí el mayor privilegio de compartir la conducción de este programa con mi hermano, el Padre Kennedy Rodríguez. Padre Kennedy, ¿qué tal? Gracias, gracias, Padre Vicente. Qué alegría de verdad de volvernos a encontrar y de poder llevar adelante este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Es un programa que surge para orientar también, para estar más cerca de los pastores con las ovejas, de los fieles, la Grey con sus pastores. Por eso qué bien que ustedes están ahí disfrutando de su entrega, Pastores con Olor a Ovejas. Padre, ¿cómo van las actividades personales? Pues muy bien, Padre, muy bien. Y en estos días hemos estado más activos que nunca con tantas actividades en este mes. ¿Qué tiene el Instituto en voluntad? Bueno, el Instituto sigue todas sus actividades en las distintas parroquias donde estamos presentes. Sobre todo unidos al itinerario de pastoral de la Iglesia Dominicana. En este mes de octubre ha estado muy activo. Claro que sí, claro. Pregúnteme a mí, don Padre. Y San Antonio de Padoa y su parroquia, Padre. Bueno, San Antonio de Padoa ha estado muy activa también con muchas misiones, llevando la misión mariana, Padre. Y también los teníamos este fin de semana pasado, y después lo vamos a ver, lo que es ese encuentro en la zona Santo Domingo Oeste, Sabicaría. Encuentro de amigos, enlaces y oyentes de las emisoras. Fue de verdad un paso del Señor. Pues muchas actividades. Claro que sí. Bueno, a final del programa siempre iremos recogiendo todo ese rosario de actividades que hemos vivido en estos días más recientes. Así que los que están ahí fielmente se van a enterar de qué otras cosas han acontecido en esta Iglesia Arquidiocesana y en la Iglesia Nacional. Pues ahora, Padre y amigos que nos siguen, vamos a compartir, como de costumbre en este primer bloque, el Evangelio que la Iglesia reflexiona en este domingo, que es el 31 del tiempo ordinario. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, les restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha sido la salvación en esta casa. También este es hijo de Abrán, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, hermoso y profundo el evangelio que nos presenta la iglesia para este fin de semana. Y este evangelio que tiene un mensaje contundente, de verdad que sí. A veces las apariencias humanas son diferentes a la realidad. ¿Por qué? Porque primero Jesús no mira las apariencias, sino mira el corazón. Y Él va pasando y entonces se encuentra con esa figura de Saqueo, que por cierto, Saqueo de una u otra forma busca la manera de ver a Jesús. Y si tiene que tirar un salto, pues lo tira. Y si tiene que brincar, brinca. Pero también se subió a ese psicómoro. Y ahí pudo ver a Jesús. Yo diría que no solamente Él vio a Jesús, sino que Jesús lo miró a Él. Y realmente con la mirada penetrante del Maestro, ya lo transforma los corazones. ¿Y qué vemos? Hemos escuchado también que Jesús al llegar a ese litio levantó los ojos, Dios. Jesús levanta los ojos y le da esa mirada a Saqueo. Saqueo va enseguida. Que porque hoy me voy a alojar en tu casa. Oye, qué huésped se ha sacado Saqueo. Qué privilegio alojar al Maestro. Pero el Maestro no tiene tampoco caprichos humanos que hubiese dicho, pues mira, Él es un pecador. Yo no voy a esa casa. A esa casa de Saqueo, ese cobrador de impuestos. Ese es el que siempre estaba en cosas que no eran de Dios. Y entonces Él simplemente va y se aloja, va a alojarse en la casa de Saqueo. Cuántas murmuraciones, cuántas crímenes. Tú ves, si fuera un Dios verdad, no hubiese entrado a esa casa. Comienza la murmuración. Pero lo que nadie esperaba era la transformación de este hombre Saqueo, Padre. ¿Por qué? Porque cuando el Maestro va y comparte con él, hay una conversión verdadera. Hay una conversión real. ¿Por qué? Porque dice que va a restituir cuatro veces más de aquello que ha tomado. Y eso es importante porque nadie, nadie hace eso si Dios no está con él. La mitad de mis bienes, Señor, te la doy a los pobres. Y si de alguno me ha aprovechado, le restituiré cuatro veces más. ¿Quién hace eso? Solamente una persona que está tocado por Dios. Una persona que ha visto realmente al Maestro. Y el Maestro lo ha visto a él. Y está transformado en su corazón. En ese sentido, tenemos que decir también, Padre Kennedy, que esta conversión que experimentó, que vivió muy profundamente y de manera muy sincera Saqueo, fue la que le movió realmente a darle un giro a su vida. Ese encuentro con Jesús le impactó. Él no terminó ni siguió siendo el mismo hombre de antes, sino que bajó del árbol. Bajarse del árbol aquí es reorientar la vida. Mirar en un sentido distinto, diferente, en otra dirección hacia donde había mirado hasta este momento. También bajarse del árbol es bajarse del orgullo humano, de la vanidad, de la búsqueda solamente de cosas temporales y aprender a mirar un poco más adelante, un poco más lejos, hacia las cosas espirituales, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Por esto Saqueo, entonces, a partir de su conversión, a raíz de su encuentro personal con Jesús, ahora manifiesta una generosidad como consecuencia de su conversión. Por eso dice, como bien indicaba el Padre Kennedy, ahora voy a devolverle cuatro veces más a aquellos a los que le he quitado algo. El que se convierte se vuelve desprendido, se vuelve generoso, porque entiende que solamente en Dios hay garantía de salvación y de vida eterna. Y ya no vivirá entonces aferrado solamente a cosas temporales, pasajeras, que en nada valen para la vida eterna, sino que pone su mirada, su corazón y sus esfuerzos en aquello que sí prevalece después de la muerte, es decir, aquello que vale para el reino de Dios. Claro que sí, también hay otra figura, como la suegra de Pedro, que después que recibe la sanación que es curada por el Señor, se pone al servicio del Maestro. Todo aquel que se encuentra realmente con el Señor, entonces se pone al servicio, hace algo, restituye lo tomado. ¿Por qué? Porque eso conlleva la verdadera conversión, Padre. Y qué bueno que esta conversión se produjo después que el mismo saqueo dejó que en su corazón surgiera un deseo, un anhelo de encontrarse con el Señor. Fíjense que todas las condiciones se dieron para que pudiera producirse este encuentro y en consecuencia su conversión y su salvación. Él rompió con todos los obstáculos que había para poder encontrarse con el Señor. Lo propio nosotros, estamos llamados a dejar crecer en nosotros nuestro deseo más profundo de encontrarnos verdaderamente con Dios y de poner todos los medios que están puestos a nuestro alcance para que se produzca este encuentro y que habiéndonos encontrado con Jesús, lo dejemos entrar en nuestra casa como hizo saqueo, le pongamos la atención debida y que Él ocupe el primer lugar de nuestras vidas para que se opere en nosotros una verdadera conversión y en consecuencia la anhelada salvación. Claro que sí padre y también hay que cuidarse de los prejuicios como estaban ahí con un conjunto de prejuicios porque el maestro había entrado a una casa de un pecador. Pues mira, el Señor no ha venido a buscar los sanos sino a los enfermos, el Señor no ha venido a buscar los justos sino a los pecadores como tú. Por eso es importante que nosotros también nos dejemos reconciliar con el Señor y a veces alejarnos de todos esos prejuicios humanos que un hombre simplemente ya tiene todo calculado, a veces ya las personas las tachan, ese es malo o ese es un vicioso y ya no puede cambiar o ese de tal forma y no, el evangelio transforma, el evangelio sana, el evangelio cura todas esas heridas y hace un hombre nuevo. Todo lo hago nuevo, dice el maestro. Por eso el mismo evangelio hace las cosas nuevas. No podemos porque una persona cometió un determinado pecado ya que no va a salir nunca de esa tumba, de ese lugar. Y aquí vemos en Saqueo todo lo contrario como después que sale y después que recibe al maestro queda transformado y no solamente eso, vuelvo y repito y reitero, sino que tiene una actitud de una persona realmente convertida, una persona realmente tocada por el Señor. ¿Por qué? Porque ya toda esa ambición y toda esa avaricia ya ve todo lo contrario, sino que devuelve aquello que ha tomado y que no es suyo. Esa acogida que ha hecho Jesús en la persona de Saqueo es la acogida que da Dios a toda la humanidad cuando se convierte de corazón y acepta el plan de Dios y la persona de Jesús en su vida. Y también es el punto de partida para la acogida que tiene que repetirse en cada comunidad cristiana, a los hombres y mujeres que andan buscando a Dios. Nuestra iglesia, nuestras comunidades, nuestras parroquias han de ser lugares de acogida en los cuales se experimente el encuentro con Dios y en el cual o en los cuales se vaya desde ya gustando el olor de Cristo y el olor a la salvación y el gusto de la eternidad y del reino de Dios. Vamos a hacer con la anuencia de todos ustedes una muy breve pausa y ya regresamos con pastores como Lora Veas. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí en este su espacio, tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Y precisamente en este segundo momento, pues vamos a ver, estamos viendo la doctrina social de la iglesia. Es un verdadero compendio donde aparecen tantas realidades y tanto consejo importante y tantos puntos de vista y temas que nos ayudan a comprender nuestra misión en esta tierra, pero también con una mirada puesta en lo alto. No podemos nosotros vivir de los extremos. Una vida enteramente terrenal o completamente viviendo en el cielo cuando se olvida uno de estar en este mundo. Por eso el humanismo integral y solidario, Padre, que ha ayudado tanto y sigue ayudando. ¿En qué consiste, Padre, el dinamismo y ese humanismo integral solidario? Ciertamente, el humanismo integral y solidario del que venimos hablando, que no es novedad, digamos así, en la enseñanza de la iglesia, sino que ya estaba pues muy bien plasmado en las Sagradas Escrituras en el sentido de que Dios quiere salvar y bien efectivamente ha venido a salvar al ser humano de manera completa, de manera integral. Es por esto que hay que tomar en cuenta todas las dimensiones del ser humano. ¿Verdad que sí? No hay nada nuevo. Exactamente. Ya se ha hablado de la Escritura. ¿Verdad que sí? Lo que hacemos es actualizar, darle un nuevo enfoque para que pueda llegar a tocar realmente las fibras del creyente, del ser humano, que pueda sentirse realmente retractado, digamos, en esto que la palabra de Dios plantea. Entonces, la revelación ya está dada. Todo ha sido revelado ya para conocimiento del ser humano que quiera salvarse y buscar a Dios. Entonces, en este enfoque del ser humano de manera integral que amerita ser salvado, es que la doctrina social de la iglesia ahora viene como a aterrizar, digamos nosotros, en términos muy dominicanos, lo que ya ha planteado la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia, la ley natural, todas las fuentes que habíamos dicho en un programa anterior, que son en las cuales se inspira la doctrina misma, la doctrina social de la iglesia. Pero si nosotros tomamos el texto íntegro, que se llama así mismo el compendio de la doctrina social de la iglesia, y vamos al número 59, vamos a encontrar un texto que nos va a recoger de manera muy bien expuesta todo esto que hasta ahora nosotros hemos ido planteando. Y dice que la salvación que nos ha ganado el Señor Jesús y por la que ha pagado un alto precio, se realiza en la vida nueva que los justos alcanzarán después de la muerte. Pero atañe también a este mundo, en los ámbitos de la economía y del trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas y los pueblos. Porque Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina. Qué manera tan hermosa de recoger, de compendiar, de sintetizar todo este bagaje que nosotros hemos ido comunicando y reflexionando durante estos días sobre el sentido de la doctrina social de la iglesia. De manera que el Señor ha venido a salvar al ser humano integral, no solo una parte del ser humano, el ser humano en su conjunto, en toda su esencia, y que ha venido a salvar a todos los hombres. También está aquí bastante repetido lo que ya enseñaba el apóstol Pablo, que la salvación es universal. No para uno sí y para otros no. Todos estamos invitados a la salvación. Una vez, padre, mandaron un misionero a la África y no quería entrar. No quería entrar. Incluso se fue, tomó el avión y se fue. Y allá se metió en una crisis. Pero después, un día, reflexionando, dijo esto. Pero también Jesucristo ha venido para los africanos. Ahí está. Pero también Jesucristo ha venido para los africanos. Y desde ese día en adelante, comenzó a ver a los africanos con otra visión, con un ojo de amor, con un sentido de fe. Y realmente ya pudo completar su misión allá en el África. De manera que es importante que el Señor ha venido a salvar, a salvarnos integral desde la realidad en que estamos viviendo. Por eso, qué bueno que usted ha leído todo eso, que no podemos enfocarnos simplemente en una área del ser humano, sino integrar de una forma que podamos abarcarlo todo. Por eso, a los hombres y mujeres en nuestro tiempo, sus compañeros de viaje, la iglesia ofrece también su doctrina social. Una doctrina social. Nosotros trabajamos tanto por el Evangelio como también esa doctrina social, esa colaboración, esa gracia. Y en efecto, cuando la iglesia cumple su visión de anunciar el Evangelio y enseña al hombre, en el nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión con la persona. Y van descubriendo las exigencias de justicia, de amor, conforme a la sabiduría divina y conforme también a esas enseñanzas del Señor a través de su iglesia. Que eso es importante, que la iglesia va enseñando, formando y educando con respeto a lo social, a lo integral del ser humano. En el número 60 de este mismo compendio de la doctrina social de la iglesia, nos dice que la iglesia, partícipe de los gozos y de las esperanzas, de las angustias y de las tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y cada mujer, de cualquier lugar y tiempo, y les lleva a la alegre noticia del reino de Dios, que con Jesucristo ha venido y viene en medio de ellos. Entonces, la mejor muestra de solidaridad la da la iglesia, inspirada en el mismo ejemplo de Jesucristo, que fue solidario con los hombres y mujeres de su tiempo y de todos los tiempos, que como leíamos en el Evangelio de hoy, entró en casa de saqueo, que era un pecador público, que no tuvo prejuicio en acercarse a nadie, que vivió en medio de las realidades sociales de su tiempo, y fue capaz de interactuar con la gente de su tiempo, y se sentía sensible y fue solidario con los necesitados de su tiempo, con los perseguidos, con los que pasaban injusticias, con los que pasaban desprecio. Todos ellos encontraron en Jesús a un amigo fiel y solidario, y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer y que en efecto hace, estar cerca de las personas, cerca del que sufre, cerca del que espera, cerca del que pasa necesidad, y que procura por todos los medios también, puesto a su alcance, ayudarle a aliviar sus necesidades. Por lo tanto, la iglesia no es ajena, como tampoco Dios es ajeno a las necesidades del ser humano. La doctrina padre social de la iglesia, no diga qué dice, es parte integral del ministerio de evangelización de la iglesia. Todo lo que ataña a la comunidad de los hombres, situaciones y problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, las relaciones entre los pueblos, la paz, no es ajeno a la evangelización. Esta no sería completada si no tuviese en cuenta la mutua reflexión y conexión que se presenta constantemente en el evangelio y en la vida concreta de la existencia humana y personas sociales del hombre y el personal social del hombre. Por eso, la evangelización y la promoción humana van de la mano también, se ayudan mutuamente para que el ser humano viva mejor, en paz y armonía, y también con todo lo necesario. En el número 73, en ese mismo orden, continúa exponiendo el compendio de la doctrina social de la iglesia que, en la humanidad y en el mundo, la iglesia es el sacramento del amor de Dios y por ello de la esperanza más grande que activa y sostiene todo proyecto y empeño de auténtica liberación y promoción humana. La iglesia es, entre los hombres, la tienda del encuentro con Dios, la morada de Dios con los hombres, de modo que el hombre no está solo, perdido o temeroso en el esfuerzo por humanizar el mundo, sino que encuentra apoyo en el amor redentor de Cristo. Por ello es que la iglesia es servidora de la salvación, no en abstrato o en sentido meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y del mundo en el que el hombre vive y encuentra el amor de Dios y la vocación para corresponder al proyecto divino. Entonces, vuelve una vez más a insistir esta doctrina de la iglesia que en la iglesia es en donde nosotros encontramos el lugar de encuentro con Dios. Diríamos aquí que se da un encuentro entre lo humano y lo divino, entre la gracia de Dios que es dada a la iglesia para administrarla a través de los sacramentos y los seres humanos que vivimos en medio de la sociedad que necesita ser salvada, que necesita ser purificada, que necesita ser convertida y santificada. es una oportunidad, entonces, la que nosotros encontramos en el quehacer de la iglesia y en la iglesia como lugar teológico, como lugar de salvación para encontrarnos con Dios y para ir recibiendo desde ya esos beneficios espirituales que Dios ha querido darnos a través de esa gracia santificante que en los sacramentos fundamentalmente recibimos a través de la acción de la iglesia. Pues nada, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este interesante tema sobre la doctrina social. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por seguir con su fiel sintonía con este programa Pastores con Olor a Ovejas. Nosotros estamos concluyendo ya el mes del Santo Rosario, el mes de octubre. Y siempre que nosotros entramos en esta dinámica espiritual del rezo del Santo Rosario, lo hacemos conscientes de que hay una serie de beneficios, hay una serie de ayudas espirituales que vienen en consecuencia del rezo del Santo Rosario. Así que ahora quisiéramos compartir con ustedes algunos de esos beneficios o frutos que produce el rezo del Santo Rosario. Padre Kennedy, ¿cuál sería el primer fruto que nosotros recibimos al momento de rezar el Santo Rosario? Bueno, uno de los frutos más grandes cuando se reza el Santo Rosario, claro, está un Rosario bien rezado, meditado, es que da paz en el corazón. Quien reza el Santo Rosario es una persona que tiene serenidad y paz en el corazón. Pero también, Padre, da discernimiento, el Santo Rosario te da luz. ¿Por qué? Porque tú estás meditando la palabra de Dios, está de una u otra forma recorriendo las estaciones del Calvario, de la vida de Jesús, de las situaciones, tanto esos Rosarios dolorosos como gozosos, como gloriosos, los iluminosos. Por eso es importante que ustedes puedan allá rezar el Santo Rosario en sus casas o donde estén y se les sea posible. Hay gente que los reza en el carro, hay gente que los reza en la casa, hay gente que los reza ya cuando está junto a la familia, hay otros que los rezan en la mañana, hay otros incluso que los rezan hasta en su cama, que despiertan en la noche y tienen insomnio y cosas de esas, y entonces comienzan a rezar. Hay otros que se levantan en la madrugada, Padre, y comienzan a rezar el Santo Rosario. Tengo que decirle que San Francisco de Sales, oye, ¿qué decía, Padre? A ver. Decía, el Santo Rosario es el mejor de todos los rezos. Pero también me llega a la memoria que cuando el Papa Juan Pablo II tomó su pontificado, ¿usted sabe cuál es el lema que tomó? ¿Cuál era? Todo tu, todo tu, todo tu, todo tuyo, dijo el Señor. Y ahí también mandó a poner una imagen que hay en el Vaticano de la iglesia, de la Virgen María hermosa, de verdad que cuando usted va a la Plaza del Vaticano, ahí está la imagen de la Virgen María, de la imagen de esa Madonna, como yo le llamo. Pero también, Padre, usted sabe que San Luis María Grillón de Montfort habló también del Santo Rosario. También. Él decía, el Rosario es uno de los medios más poderosos que tenemos para aliviar las armas del purgatorio. Se fue lejos, pero mire como lo dijo él. No encuentro otro medio más poderoso para contrarrestar sobre todo, para atraer sobre todo el reino de Dios que el Santo Rosario. Decía él, el Santo Rosario da sabiduría eterna. Decía él también que el rezo del Rosario ayuda las vocaciones. No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios y si le gusta rezar el Ave María y el Santo Rosario. Hay tantas cosas que los santos han escrito. Dice San Antonio María de Claré que en esta semana hemos celebrado su día. Jamás será tenido por buen cristiano quien no reza el Rosario. Pero también San Juan Bosco hablaba de aquellos que rezan el Santo Rosario. dice sobre la devoción de la Biblia y el rezo del Rosario se basa toda mi obra educativa. Interesante, sí. Hay tantos otros frutos que uno pudiera mencionar. Algunos de los santos se quedan en la parte que dice de fortalecer las virtudes en la persona que reza el Santo Rosario. Entonces hay acá un beneficio que ayuda al crecimiento espiritual, al crecimiento personal también y de sentido de comunidad de la persona que los reza con esas condiciones que decía el Padre Kennedy al principio. Un Rosario bien rezado, un Rosario meditado, en conciencia de lo que está rezando, bien preparado, produce esos frutos de florecimiento y digámoslo así espiritual en la persona que los reza de tal manera que hace florecer las virtudes sobre todo hacia las buenas obras, hacia la práctica del bien, hacia la solidaridad. Este es otro de los frutos que produce el rezo del Santo Rosario y hay otro de los frutos que dicen algunos de los santos que es que nos fortalece a nosotros en ese combate que tenemos ante la tentación de los vicios, fortalece el espíritu de tal manera que nos va disponiendo a luchar, a combatir contra esas tendencias que por la fragilidad humana, por el pecado que hay en nosotros tenemos hacia los vicios. Entonces, contrarresta el vicio poniendo en nosotros la virtud que es la parte opuesta y la parte buena positiva que queda en ese duro combate espiritual. Así que a rezar el rosario con estas condiciones para que podamos fortalecer nuestro espíritu y así poder combatir y evitar los vicios que conducen al ser humano hacia el pecado. Claro, Padre, también, Padre, gracias al Santo Rosario muchas comunidades se han mantenido porque incluso allí donde nos llegan muchas veces no llegamos nosotros los sacerdotes a pueblos, aldeas, comunidades, a la Amazona, el Santo Rosario que ha mantenido esas comunidades ahí vivas, esas comunidades en oración, esas comunidades que le han dado la gracia de permanecer gracias al Santo Rosario orando junto a ellos y ellos también orando por todas las intenciones con que se reza un Santo Rosario. Por eso es importante que nosotros podamos rezar el Rosario y también las familias puedan hacer el Rosario y si es unida mucho mejor, familias integradas, qué bueno ponerse en las áreas y rezar el Rosario, qué bueno cuando va caminando rezar el Rosario, qué bueno cuando estás sentado muchas veces incluso en tu propia oficina de las labores pastorales, por eso es importante el Santo Rosario. Y ese contexto de rezar el Rosario dentro de las familias es una de las prácticas testimoniales más impactantes que yo he encontrado en muchas comunidades, familias que rezan unidos ya como una práctica de todos los días el Santo Rosario, cuando han regresado del trabajo los padres después de la cena junto con los hijos que ya han hecho sus deberes, sus tareas, se sientan, se reúnen en un espacio de la casa o fuera de la casa si tienen las condiciones para juntos en familia rezar el Santo Rosario y no solamente los beneficios que reciben inmediatos sino que decimos van inculcando en el corazón y en la fe de los hijos esta devoción tan sugerida y tan beneficiosa hacia la Madre de Dios. Así que a seguir rezando el Santo Rosario en familia no solamente en el mes dedicado al Santo Rosario el mes de octubre sino durante toda la vida y también tantos matrimonios yo conozco testimonios de matrimonios que me han dicho padre mi esposa y yo o mi esposo y yo rezamos el Rosario juntos como pareja y en cada Rosario que rezamos pedimos a la Virgen que interceda por nosotros como pareja por los problemas o incomprensiones que se suscitan a veces al interno de la vida matrimonial y dan como testimonio que han logrado superar con la intercesión de la Virgen rezando el Santo Rosario por su matrimonio así que también tu matrimonio o también tu familia puede ser testigo de este paso de la intercesión eficaz de la Virgen María a través del rezo del Santo Rosario tuyo en tu familia y en tu pareja también. Claro que sí les invito entonces a poder orar en familia personal con las intenciones particulares generales comunitarias el Santo Rosario si tú no sabes hacerlo pues el internet te lo explica ahí está todo la parroquia también lo importante es que puedas orar y conectarte con lo divino y verás cómo va a ir transformando y cambiando tu existencia vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes muchísimas gracias un saludo Muchísimas gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por estar ahí, frente a tu pantalla, disfrutando de este espacio, pastores con olor a ovejas. Tenemos un conjunto de actividades esclesiales de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Padre, muchas actividades, la iglesia en movimiento, la iglesia que evangeliza, la iglesia que se mueve, cuando la iglesia tiene un conjunto de actividades, uno la disfruta. Mire, del 9 hasta el 14 de octubre se llevó el retiro anual del primer grupo en Jarabacoa, ahí Pinar Quemado, por cierto, saludo a los salesianos que en Jarabacoa ahí han prestado su casa para ese encuentro sacerdotal. Oye, ¿sabes que tenía dos fotos? Entonces también, ah, pero mira ahí cuántas fotos, cuántos sacerdotes participando de ese retiro en Jarabacoa, esa es la capilla ahí de San Juan Bosco en Pinar Quemado. Ahí están los sacerdotes. También los sacerdotes participan de los retiros. ¿Por qué? Porque nosotros en este medio de octubre recargamos la fuerza. ¿Sabes la padre? Así es, así es. Es importante participar de esos retiros y a mí me encanta. Pero también del 16 al 21 de octubre, padre, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido la segunda tanda o el segundo grupo de sacerdotes que han hecho su retiro sacerdotal en Sefijufa, en el Centro de Formación Integral Juventud y Familia aquí en Santo Domingo. Así que ya van dos tandas, dos grupos. Ahí tenemos algunas imágenes que recogen la presencia de un buen grupo de sacerdotes en esta segunda tanda de retiro espiritual sacerdotal. Claro que sí, padre. Ahí estuvimos nosotros orando en ese Centro de Sefijufa. Pero también tengo que decirle, padre, que nuestro querido alzobispo está en un viaje en Roma y por ahí está haciendo un itinerario precioso. Monseñor Francisco Soria Costa estuvo en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano en Roma. Ese colegio Pío Latinoamericano en Roma es el colegio de América Latina donde todas las diócesis de América Latina envían a sus sacerdotes a formarse. ¿Verdad, padre? Correcto, correcto. Sí, sí. ¿Qué le parece? El elio de vivir ahí durante tres años en ese lugar hermoso. Mira, al alzobispo allá tenemos varios sacerdotes. Hay varios dominicanos allá. Ahí está el padre Miguel Ángel, pero también el padre José Ramón, el padre... Bueno, hay otros cuantos padres. Hay un buen grupo de dominicanos allá también. Siempre tenemos un grupo de dominicanos formándose en el Colegio Pío Latinoamericano. ¿Qué más tenemos, padre? Tenemos que el día 22 de octubre se ha realizado la charla con Patricia Sandoval en la Universidad Católica de Santo Domingo. Usted estuvo presente allí, padre, también en este evento, ¿verdad? Claro que ella... ¿Y de qué se trató esa charla, padre? La verdad que sí, Patricia Sandoval tiene un testimonio bastante fuerte, sobre todo de que le prometieron sexo seguro y que después ella misma se dio cuenta que no y después tuvo tres abortos y después se dio cuenta de todo el daño que estaba haciendo. Trabajó también en la empresa Parenjun que promueve y que hace su energía para el aborto y ahí fue que se escandalizó. Y toda una historia importante que la puedan seguir a través del internet, de las redes sociales de aquí, de nuestro canal. Y ese mismo día, padre Kennedy, el día 22 de octubre, hemos tenido la misa del 30 aniversario de Lucha Pro Vida. Esta misa fue presidida por Monseñor José Amables Durán Tineo, obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Así que la iglesia continúa en su misión de defender y promover la vida en todas las etapas. Claro que sí, el día 22 de octubre, misa del 30 aniversario de Lucha Pro Vida, presidida por Monseñor José Amables Durán Tineo. El día 23, padre, el domo en el domingo pasado que se llevó en tanta parroquia. Gracias por colaborar para las misiones, gracias por tu apoyo. Mucha gente que colaboró en el domo. Ese dinero se lleva a Roma y de Roma se lleva a diferentes lugares para apoyar las misiones. A la África, a la India, a la China, incluso a América. Todos esos lugares que hay dificultad, ahí el Santo Padre apoya para las misiones. De verdad que sí. También el día 24, el discurso del Papa a la Comunidad Académica Pontificia, Instituto Teológico, Juan Pablo II. Tenemos ahí al padre, ahí tenemos a Monseñor Francisco Soria en esa conferencia del Instituto Juan Pablo II sobre la familia, la vida y la familia. Y ahí están saludándose mutuamente. Qué bueno que se reunieron. Qué bueno que nuestro exobispo se pudo ver con el Papa y puede estar ahí planteando las situaciones nuestras también. Hay que decir también que el 24 de octubre la Comunidad Académica del Pontificio Instituto Teológico estuvo también dando una conferencia sobre matrimonio y familia. Y es importante eso. También el padre Rodrigo. Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández, director de la obra misional pontificia, estuvo celebrando en la parroquia San Antonio de Pado. Ahí está. Fue una celebración hermosa para celebrar el día de obras misionales pontificia. Es importante, él es el director aquí de esas obras misionales pontificia. Y el día 30, es decir, padre, que este fin de semana, hoy mismo hemos terminado con la Caminata Mariana. Siempre al final del mes de octubre, el mes del Santo Rosario, la coronamos, lo clausuramos con una Caminata Mariana. Que en ocasiones se hace a nivel de la arquidiócesis, en otras ocasiones a nivel de las vicarías episcopales territoriales, como ha sido en esta ocasión. Y de hecho, algunas vicarías lo ha realizado dentro de la vicaría por zonas pastorales. Así que hemos tenido diversidad de celebración y de modos de realizar en este día y en días anteriores también nuestra Caminata Mariana. Qué hermoso ha sido caminar junto a todo nuestro pueblo, expresando nuestro amor, nuestra devoción por la Madre de Dios, la Virgen María. Y en muchos lugares se ha decorado una hermosa carroza, padre, durante esa Caminata Mariana. He visto preciosa. Preciosa. O sea, qué creatividad tiene nuestro pueblo para expresar nuestro amor a la Madre de Dios. Con la fe cuando se junta con la creatividad, mire. Y cómo rezaban con tanta devoción el rosario durante esa procesión tan bonita y los cantos y las expresiones de la devoción, del amor a nuestra Madre de Dios, de verdad que se manifestó. Y pudimos allí expresar abiertamente nuestro cariño, nuestro amor por la Madre de la Virgen María. Padre, un día grande se acerca al día 31 de octubre, cumpleaños de vida de Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, alzobispo metropolitano. Claro, ya es emérito, pero que está de aniversario el día 31. Oren por él, por favor. Ahí está una de sus fotos más emblemáticas. Oren por nuestro arzobispo, por nuestro cardenal que está ahí en su casa tranquilo, leyendo y viendo televisión y compartiendo. Y orando por todos nosotros que estamos activos en la pastorada, ¿verdad? Orando por nosotros. El día 1 de noviembre, 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos. Entonces estará con los catequistas. El día 2 de noviembre, Padre, que ha sido el día siempre dedicado a la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y sé que ya en todas las parroquias se está organizando para celebrar ya esta solemnidad tan esperada todos los años. En la que nosotros oramos por todos aquellos seres queridos que ya han partido antes que nosotros. A ver a Dios en su reino y que desde allá también interceden por nosotros. Del 6 al 13, Padre, de noviembre, semana juvenil vocacional. Hay que seguir promoviendo las vocaciones. Hay que pedir al Señor que envíe nuevas vocaciones para que animen cada vez más a nuestra iglesia. Padre, a veces usted pasa por un lado, por un residencial, y se encuentra con un solar. Y vuelve y pasa después al mes y hay un residencial lleno de apartamentos. Yo no entiendo estos ingenieros civiles que construyen tanto. Jamal, Señor Padre, usted vio Jamal, 13 de noviembre, juventud arquidiocesana de la mano con el arzobispo. Así que a promover esa actividad y apoyarla, sí, a integrarse todos. Y cada una de esas actividades hay que apoyarla porque es nuestra iglesia. De manera que, hermanos y hermanas, hemos llegado al final, Padre. Imparta la bendición para que todas esas familias puedan gozar de salud y de paz. Invitando a todos que en la próxima semana vuelvan a sintonizarnos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tus. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca así. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!